igual de difícil porque los chicos están en formación de identidad y a veces por aceptación acceden a ciertas prácticas que no conocen y pueden hacer que su privacidad o intimidad sea violentada incluso termina peor en el mundo real para hablar de este tema y de cómo abordarlo con nuestros hijos está conmigo el psicólogo clínico Manuel Sarabia psicoterapeuta y director del Instituto Gestal de Lima ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido Esta secuencia llega gracias a Nosotras sigamos cambiando el bullying por lobbying Bueno, en verdad el tema no es tan agradable evidentemente porque creo que ningún padre espera que sus hijos caigan en una condición de esta pese a que a veces resulta evidente para los adultos pues para los chicos no Cuéntanos un poco cómo se disfrazan los acosadores para llegar a la vida de nuestros hijos a través de redes sociales o plataformas de comunicación o videojuegos Es cierto Jesús, mira, el primer factor de riesgo está justamente en el desconocimiento en este caso de los padres de poder manejar las diferentes plataformas digitales que justamente son parte del mundo tanto de niños como de adolescentes ¿Qué quiero decir con esto Jesús? Y antes de repente antiguamente era muy peligroso para un niño, para un adolescente caminar por la calle a altas horas de la noche Hoy en día podríamos hacer algo así el paralelo el hecho de que los niños estén en redes a través de los videojuegos a través de las diferentes plataformas de las redes sociales solos, sin ningún tipo de orientación sin ningún tipo de acompañamiento por parte de los padres Entonces el primer paso acá es que Jesús es de que los padres aprendan aprendan a utilizar las diferentes plataformas sociales para que puedan orientar en este caso a los hijos El segundo punto que también me parece importante hay un criterio que nosotros manejamos que se dice igualar para luego conducir Entonces si yo quiero orientar a mi hija, a mi hijo, a mi niño, adolescente tengo que saber a quiénes sigues qué música escuchas cuáles son los influencers y qué tipo de discurso manejan para poder entender qué es lo que está pasando Jesús Lo que pasa es que también parte de este tipo de conductas de los chicos es natural en la adolescencia porque adolecen justamente habilidades sociales y las van formando en este proceso Sin embargo, pues hay adultos que con alevosía ingresan en la vida de los chicos disfrazando perfiles haciéndose pasar por niños o adolescentes y entendiéndolos en esta etapa difícil para generar confianza generar empatía y arrastrarlos porque eso es lo que ocurre Al final, nuestras relaciones como padres afectan la manera en que los chicos también son abordados por personas de fuera Si mi relación como padre o madre en algún momento no es la mejor mis hijos van a buscar sosiego en otra persona dentro o fuera del entorno familiar Eso es cierto Eso es cierto cuando existe justamente esa carencia esa falta de comunicación esa falta de confianza de parte de los hijos hacia sus padres y justamente ese es el grooming cuando entra un adulto y se disfraza se disfraza de un menor y el primer paso que utiliza como parte de su estrategia de este acto terrible es el de generar esa confianza generar esa empatía que muchas veces el niño, el adolescente no encuentra en casa por eso una recomendación como un factor de protección Jesús es aunque suene algo recurrente que decimos los psicólogos es estos espacios de comunicación estos espacios de escucha activa donde a veces lo único que necesita un niño lo único que necesita un adolescente es ser escuchado alguien que lo escuche alguien que realmente se preocupe genuinamente de sus intereses ¿no? entonces ese punto como factor de protección es bastante valioso bastante importante sobre todo para reflexionar Jesús y en una época como esta en donde los chicos han limitado su entorno social físico pues resulta evidente que necesitan alguien con quien hablar necesitan ventilar lo que sienten las presiones internas de casa los adultos vivimos estresados porque no podemos salir por las decisiones del gobierno por las elecciones y a veces nosotros tenemos fugas dominadas conocemos como liberar estas tensiones pero los chicos no y encima les restringimos su salida les restringimos su entorno social les restringimos sus libertades porque es lo que estamos haciendo al final en función de protegerlos pero no se lo explicamos se lo estamos imponiendo y ellos tienen esta válvula que no pueden abrir para liberar la tensión acumulada por factores externos como los que acabo de mencionar porque al final de cuentas vivir en una casa donde todo el mundo discute donde todo el mundo comenta donde todo el mundo hace cosas uno está ahí haciendo adulto niño y los niños no saben manejar eso por eso es importante que en esta época sobre todo dispongamos de estos espacios que bien señalas Manuel eso que acabas de decir Jesús sin lugar a dudas algo que nosotros tenemos que reflexionar como adultos y ponernos a pensar es que estos chicos estas chicas hace 13 meses ya casi 14 meses que no ven a sus compañeros de colegio que no tienen espacios solos con sus pares para poder por último quejarse de la mamá quejarse del papá poder contar sus inquietudes no es porque muchos de estos casos Jesús en este momento cuando está escuchando todo el Perú no hay los espacios muchas personas viven en hacinamiento entonces a veces viven muchas personas en un lugar donde ya no hay el espacio porque si bien estamos en virtualidad no hay ese espacio de privacidad para poder conversar para poder compartir por último así no tenga muchos dirán pero mis hijos no tienen nada que ocultarme perfecto pero igual necesitan de su privacidad y esa privacidad se ve en ese momento amenazada se sienten incómodos por la circunstancia en la que estamos viviendo con esa pandemia y peor aún con familias en donde solo hay un niño en donde siempre se vive rodeado de adultos donde no tienen un par cerca que es peor todavía que es un poco el estándar de nuestros tiempos familias de un solo niño a una sola niña y con los padres que parecen drones que están todo el tiempo encima del niño vigilando qué es lo que hace qué es lo que no hace un poco más con los cronómetros ahí esa actitud demandante es altamente estresante claro para muchos seguramente la conversación ha girado para otro lado pero crean esto es piedra angular para generar brechas entre padres e hijos que son aprovechados por las ratas que siempre mencionábamos gente que se aprovecha de la vulnerabilidad gente que disfraza sus perfiles gente que disfraza quién es gente que manipula a tus hijos o sea este tipo de cosas que suceden en casa son las que generan estas oportunidades para que estos miserables ataquen por eso hay que hablar por eso hay que cuidar siempre Manuel Sarabia psicólogo clínico psicoterapeuta y director del Instituto Gestal de Lima muchas gracias por tu tiempo aquí en familia.com me gustó verte muchas gracias Jesús hace mucho tiempo que no te veía hasta una nueva oportunidad gracias gracias a usted muy bien tenemos que ir a una pausa para el gran resumen de la hora y luego gracias a usted